Gala, lo que te iba a preguntar, ¿qué es cumplir? ¿Cómo es cumplir un sueño? Porque tú llevas cumpliendo sueños durante mucho tiempo. Cumplir un sueño es seguir cumpliendo sueños, sin duda. Porque no cuando cumples un sueño ya está, te cruzas de brazos y te quedas en tu casa en plan, vale, hala. No, es nuevas metas, nuevos retos constantemente, es agotador. Creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Si no que se lo digan a Mancio, no es crear tu tienda y ya está, esto funciona, tira por sí mismo. No, es constantemente seguir buscando cómo autosuperarse siempre. Un poco como Madonna, ¿no? Ella siempre se reinventó, siempre hizo cosas, pues creo que en este caso es lo mismo. El éxito es muy complejo. ¿No se llega o se llega a adaptar a ver su cara en la gran avenida de Nueva York? Nunca, 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 jamás. De hecho me dio un poco un síncope, dije, no sabía, o sea, no tenía ni idea que las iban a poner así en pancartas. Y simplemente el hecho de que te llamen y te consideren para hacer una campaña ya es todo un honor. Que te seleccionen es triple honor. Ver tu cara plasmada en la calle es el sueño creo que de todos, ¿no? Cuando éramos pequeños y queríamos soñar un poco con el Hollywood, pues este es mi pequeño Hollywood 2.0. Mira, hay algo que me produce mucha curiosidad, es la construcción de tu marca. Yo siempre he escrito sobre ti que tu marca la has basado en tres premisas. La inteligencia, el carácter y el saber evolucionar. ¿Crees que esos... Me gustan estos tres puntos. Son tres pilares, ¿no? Que tú durante casi diez años ya, si no me equivoco... Once, ya. Once años. Señores ancianos. Ha sido ya, lo has ido creando sobre esos tres pilares, ¿no? Sí, para mí siempre ha sido importante, primero, lo que más preocupación me causaba al principio era que alguien me respetase o tuviese en cuenta mi opinión, aunque fuese muy poquito y fuesen cuatro personas. Era ganarme el respeto un poco de la industria en la que trabajo, porque yo sabía que al fin y al cabo yo era en sus ojos la gran intrusa. Entonces, siempre he querido hacer todo con pieles de plomo, explicándoles que yo no era un enemigo, sino que yo quería estar para aportar exacto y que quería compartir todo eso de manera mucho más democrática y hacer partícipes a los demás de lo que yo estaba experimentando. Entonces, siempre me ha preocupado mucho eso, el mensaje, como bien dices, que estaba transmitiendo. Creía que se podía hacer una comunicación de forma divertida, pero con inteligencia. No hacía falta ridiculizarse uno mismo ni vender su vida personal. Creo que puedes llegar a donde quieras sabiendo a dónde vas, pero ese es el objetivo, saber a dónde vas. Aunque muchas veces te quedas perdido por el camino, ¿eh? Fíjate, ¿crees que parte de la clave de que el concepto influencer se haya diluido precisamente porque se hayan cruzado según qué límites de las líneas rojas que vosotros, los que lleváis más tiempo, los que habéis peleado por crear una marca como concepto, se ha cruzado? Sí, sí, sí. Y creo que en otros países donde a lo mejor está más regulado, por ejemplo en Alemania, cada vez que se sube un post de cualquier cosa, tienes que especificar que es promocional o no. En España ahora está mucho más regularizado que antes, pero sí, sí, creo que ha habido un poco, a lo mejor, un pequeño abuso al principio, donde mucha gente, ¡qué guapa! Donde, pues, en algunas ocasiones a lo mejor han abusado un poco de que éramos personas normales, ¿no? Que éramos cualquiera. Y bueno, es un tema un poco complicado, la verdad. ¿Se puede reconducir? ¿Crees que no es tarde para reconducir y que vuelvan esas fronteras a su sitio, a lo que vosotros trabajabais? Las fronteras, creo que simplemente las fronteras han evolucionado, creo que las fronteras están donde tú las quieras poner, si las fronteras que te ofrece el lugar donde estás en ese momento no son las que tú quieres, creo que todo el mundo, ahora vivimos en un lugar global donde todo el mundo entra, sale, viaja. Yo invito a todo el mundo, como me tocó hacer en mi ensudía, pues ir a buscar otras cosas que te motiven. Sí, sí, creo que no te tienes que contentar con lo que tienes, sino que si realmente tienes un mayor interés o te pica el gusanillo, has de ir a por más. ¿Que se sacrifica por el éxito o no se sacrifica nada? Yo he sacrificado a mi país. Yo me he tenido que ir de casa. Y bueno, me encanta Londres, para mí Londres fueron los 13 años más bonitos de mi vida, ahora Nueva York es una etapa genial, pero no hay ni un solo día que no pase y que piense, me hubiese encantado poder hacer esto desde mi casa, poder haber hecho esto desde mi país. Y a la última, estamos presentando el aroma de esta noche del cual tú eres embajadora. ¿A qué huele tona cara a New York este año? Pues huele a una mujer muy juvenil, fresca, desenfadada y en mi caso un poco salvaje, porque a mí realmente Nueva York me dio ese punto que me faltaba. Londres, siempre lo digo, cuando llegué de Londres a Nueva York, yo venía con un punto un poco más prepotente, más snob, porque los ingleses tienen... Son así. Sí, son así, pero a mí me gustaba también eso, lo admiraba, son unas personas maravillosas con una cultura increíble y bueno, pues pueden hacer alarde de ello. Pero cuando llegué a Nueva York, a los tres meses dije, esto era una auténtica tontería, es mal hablando, era una paja mental lo que tenía en la cabeza y de repente entré en una fase que siempre lo digo, el I don't give a shit, que es, me importa una mierda lo que pienso en los demás, y empecé a hacer lo que me dio la gana a mí y creo que va muy acorde con este perfume, porque realmente Nueva York es una ciudad que te cambia, que te entra, que te penetra, donde todos somos quien queremos ser. Ahí realmente descubres quién eres. Tú lo has dicho al principio, Donna Karan, tuviste la suerte del privilegio de ser su embajadora, pero ella de contar contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Y inteligencia y carácter siempre. Gracias, Carla. Gracias.